Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Este sí, estoy de gala, ya sé. O sea, me falta una estrella, aproximadamente llegará a la 14, ahorita nada más tenemos 13. Pero el tema de ahorita es hacer este unboxing de uno de los personajes más carismáticos que tiene todo el mundo de Marvel. El villano más cañón, el villano, más cañón que ha tenido Marvel Comics en el cine, Marvel Studios en específico. ¿Y quién lo diría que podría ser todavía más carismático de lo que ya sabíamos que era? Imagínense que Loki en su momento fue el rival a vencer de todos los Vengadores. De la primera vez que los Vengadores se juntan, Loki tenía que cargar con el equilibrio para ser el antagonista de la historia. Y después vimos que sobrevivió a lo largo de los años para aparecer en más películas y con roles distintos. No nada más de villano, sino después se fue transformando a antihéroe. Hasta que llegamos a Loki la serie y es un fenómeno. Es el rey Loki, es el dueño del multiverso prácticamente en este momento. Y los señores de Funko lo saben y por eso armaron este Funko gigante. Son pocos Funkos gigantes los que existen. Les estoy hablando de los modelos, de los personajes. Pocos han llegado a este tamaño de Funko. Y este se acaba de lanzar exclusivamente en la página de Funko o en la tienda de Hollywood. Para que los fans vayan y lo lleven a su casa y sea parte de su colección. Así es. Loki de Infinity Saga. O sea, el Loki que vamos a ver en este look corresponde a la saga del infinito. Es decir, todo lo que sucedió hasta que se juntaran las gemas del infinito. Y pues que lo viéramos como el villano a vencer. Y ahí lo tienen, ahí está el buen Loki. Así se ha definido todo ese paquete de películas. Un poco para hacer la acotación y la diferencia entre lo que vimos en la serie de Disney+. Y el momento de vida en el que está inspirado esta versión del Loki, este diseño de esta figura. La caja, pues es muy sencilla. Es un Funkote. Ahorita, a ver, pásame un Funko normalito nada más para que tengamos el punto de referencia. Pero es básicamente lo mismo. Es una caja de cartón con una diferencia puntual que es que no tiene nada de acrílico. Pero vean las dimensiones. O sea, son como tres veces más su tamaño, ¿no? Como si juntaras a nueve Funkos, más o menos. Y está brutal. Este también me encantó. Este también lo agarré allá en la tienda de Funko. Que son las versiones de I Am Groot de la serie de Disney+. Pero esa es otra historia. Ahorita estamos hablando de esto. Que justamente viene el logotipo de Infinity Saga, de los Avengers. Es el exclusivo de donde puedes encontrar esta figura, que es en Funko. Igual que el nombre del personaje. Y además la altura oficial, que son 46 centímetros. O sea, 18 pulgadas. Funko Pop Mega. Si nos vamos a la parte de atrás, es exactamente lo mismo. Si nos vamos a los lados, pues también nada más de una forma distinta, acomodada. Pero son básicamente los mismos elementos. Y ha sido designado con el número 1346. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la parte de la unboxiada? Me tardé mucho en llegar, ¿no? Listo, bueno. Aquí está el buen Loki. Aquí viene con su ataúd de plástico. A diferencia, como se los digo, de los otros Funkos. No se ve nada. No se ve nada por adentro. Entonces, este tipo de figuras, pues están hechas para abrirse. Algún teto de la tienda me dijo, ¿sabes qué? Si no lo abres, va a costar el doble al ratito, este, en unos cuantos meses. ¿Qué no lo abriría, güey? O sea, no hay forma de saberlo. No sabes ni siquiera si realmente está la figura, güey, ¿no? No sabes si te pusieron un ladrillo o no. El punto es que, bueno, aquí estamos abriéndolo porque este tipo de figura, a diferencia de todos los demás Funkos que la tendencia a la moda fue no abrirlos, este a huevo lo tienes que abrir para que luzca. O sea, le quitamos unos cuantos cartones y lo liberemos de su ataúd. Ah, mira. Es que viene como de espalda, digamos. Quitamos la otra tapa. Pero aquí está este semidios. Bueno, no es semidios, es el dios completo, ¿no? Es el dios de las mentiras. Es el dios, más que de las mentiras, el dios del ilusionismo. El dios, pues, juguetón. El término es en inglés, pero es trickster. O sea, como que hace trucos, güey, ¿no? Que nada es lo que parece, pero no significa que sea malo, tampoco significa que sea bueno. Simplemente a este güey le gusta divertirse y engaña a todas las personas. Eso en la mitología nórdica. Acá, obviamente, le han puesto esas características y después lo desarrollaron para que sea un ser prácticamente inmortal. Y que ha vivido miles y miles de años, literalmente. Lo dice ahí en la segunda temporada de Loki. Y se ha convertido en el mandamás. Que se dice que no es la última vez, obviamente, la segunda temporada de Loki. La última vez que lo veremos, no. No habrá, tal vez, una tercera temporada de Loki. Pero seguramente lo veremos en Deadpool 3. Porque Deadpool 3 tendrá que ver con los viajes en el tiempo. Con los viajes multiversales. Con las realidades alteradas. Está confirmada la participación de Mobius. O sea, de Owen Wilson. Puede ser que esté ahí. Hay una serie de rumores que se supone que van a juntar a los Avengers de diferentes líneas de tiempo. De diferentes realidades. Y ahí estará presente Wolverine, Deadpool. Y muchos queremos que esté Loki. Muy, muy protegido esto, eh. Tenemos aquí esta como espuma. Y este plastiquito. Y no manches, güey. Qué chingonería. Ve nada más, güey. O sea, sí tiene un nivel de detalle bien padre. De repente, los Funkos suelen ser como, digamosle, minimalistas. Porque no tienen tantos detalles. Y esto, desde el material. Obviamente el tamaño, de por sí, pues ya eso lo hace más especial. Pero, todas las características físicas que tiene, sí valen muchísimo la pena. Pero vean esto, o sea, desde el traje. Su vestimenta es una gabardina. Y entonces, hay pedazos de plástico que están separados del resto del cuerpo. Y eso lo hace tener mucha más credibilidad en este diseño 3D. Igual que, obviamente, la capa. La capa es una pieza completamente aparte que cae desde su cuello hasta el ras de los pies. Y, obviamente, pues está diseñado 360 grados para que veas justamente el casco. Esos cuerdos que son tan característicos del buen Loki. Esta también es exclusiva de los parques de Disney. Pero, bueno. Ahí está. Ya que nos pusimos bien, bien locos. ¿Entiendes? La cara sí es como totalmente tradicional a lo que hemos visto en Funko. Simplemente son los dos ojitos y, a veces, el pellizquito de nariz. Y, obviamente, las cejas. Aquí, poniendo un poquito más de actitud. Porque sí, estamos hablando del Loki villano. No estamos hablando del Loki carisma. No estamos hablando del Loki de la ABT, güey. Y todas buscan la guerra. Tenemos que prepararnos. Relájate. Eres un analista, ¿no? Dime de qué división provienes. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Estamos hablando del Loki villano que tenía el Tesseract y que le rompía la madre a todo el mundo. Me faltaría el Tesseract. Me faltaría el báculo este que tenía. Solamente eso me faltaría para ser completamente feliz en esta vida. Hablando de esta figura. Pero, en vez de eso, le pusieron los brazos cruzados. Siento que está de gratis, ¿no? ¿Cuándo has visto a Loki con los brazos cruzados? Exactamente. Hubiera sido chido. Así como lo han puesto otras veces a Iron Man o a Doctor Strange. O sea, algo que estuviera siendo una posición característica. A Spider-Man. Este, güey, debería tener este báculo, güey. ¿No? De alguna u otra forma. El punto es que esa sería mi crítica al diseño como tal. Pero ya la figura, figura. Incluso las dagas. ¿Se acuerdan que ha tenido las dagas? O sea, también hubiera sido chido que lo viéramos. Aquí, justamente, tiene una daga ahí metida como en su cinturón. Y están las botas acá, las botas del chopo, ¿no? Para que se arman los chingazos. También están bastante chidas. Ahí tiene ahí como un pequeño, algunos detalles que yo no sé si sean como del diseño. Pero sí parecen como madreadas las botas. Botas puteadas, ¿no? Es básicamente lo que estamos acostumbrados. Y muchas veces, una de las características que tienen los Funkos es la poca movilidad. Muchas veces los normales son bobblehead, ¿no? Que se les mueve. Hay otros que son mucho más rígidos y no se mueven nada. Es una pieza completita. Esta sí tiene, digamos que, ese juego nada más para los lados, ¿no? Para que rote. Y no rota 180, ni mucho menos 360 grados. Simplemente es para voltear para un lado y para otro. Para que se vea más mamón, nada más. Y de lo demás, pues como se los dije, el casco, la neta es que me gusta mucho. Se ve bastante chido. Tiene sus brazaletes también. Y eso es básicamente todo, el peinado que no le puede faltar, que es un güey greñudón. Y que cuando se pone el casco se le ven ahí sus onditas, sus mechitas. Él es Loki, el hermano de Thor, el hijo de Odín. El hijo de los gigantes de hielo que nació para conquistar al mundo entero. Y lo consiguió, güey, sin querer queriendo, ¿se dan cuenta? Su glorioso propósito era ese. Y lo consiguió sin querer queriendo, no sabía cómo lo iba a hacer. Y pues bueno, ahí está. Neta, qué chingonería de Loki. El mismo guionista se supone que le van a dar la nueva película de los Avengers. Si le pudo dar forma a Loki y todo lo que implica la narrativa, güey. Pues no mames lo que pueda hacer con Secret Wars. Creo que va a estar cabrón. Y este chamaco ya es parte de la colección. Ya es parte de este museo itinerante y exclusivo y personal. Espero que los compartimos con ustedes para que le echen un ojo. Es una pieza que acaba de salir y son piezas como limitadas. Entonces, este tipo de cosas, pues bueno, si tienes un dinerito extra, dátelo, güey. Porque si no, al ratito cuesta el doble, el triple y demás. Y entonces ya se maman, ¿no? Si vas a una tienda donde lo vendan como tal, no dudes en agarrarlo, transportarlo. Ni modo, vas a tener que ir cargando como tonto, como yo, como en el aeropuerto. Pero vale muchísimo la pena, porque si lo pides en una página, te la dejan caer también al doble. Así que, ¡lléguenle! ¿Les gustó o no les gustó? Díganme qué es lo que opinan acerca del personaje como tal de Loki. ¿Qué es lo que opinan acerca de esta figura? ¿Le hace justicia? ¿Sí o no? Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Y en el multiverso también. ¡Bye! ¡Suscríbete!